El parlamentario nacionalista Rodolfo Urias Navas, coordinador del movimiento de Juan Orlando Hernández en Atlántida, dijo hoy que quien usó los medicamentos del Estado para hacer política debe ser castigado. No sé, realmente yo creo que eso debe investigarse, si hay responsables hay que castigarlos. Obviamente que eso trasciende porque estamos en una contienda electoral, estas medicinas entiendo que no están siendo vendidas, se le están regalando al pueblo y si alguien logró etiquetar una medicina de esas, muy mal hecho. Yo creo que si hay que buscarle pena, pues hay que castigarlo, pero realmente no debe ser motivo para que empañe lo que es la campaña electoral dentro del Partido Nacional de Honduras. Declaraciones de Rodolfo Urias Navas, en la Ceiba Germán Vallecillo, hoy mismo.